Bueno, si te dejas sola va a pagar por el error Tu vienes acción, pero él no te reta Para tu adicción, tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Bueno, si te dejas sola va a pagar por el error Tu vienes acción, pero él no te reta Para tu adicción, tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Bueno, si te dejas sola va a pagar por el error Tú quieres acción, pero él no te deja Para tu adicción, tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Pero si te dejas sola, va a pagar por el dedo Tú quieres acción, pero él no te deja Para tu adicción, tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa